...y un buen día dejaste de ser mía, empecé a recorrer otros caminos y viví enredado en otros brazos, y llené el perfume de otros cuerpos y no ve la dulzura de otros labios En tus manos tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas todavía Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguí siendo un rey de corazones Ay, yo tengo que seré, que afortunadamente, dejonadamente, y yo seguí siendo un rey de corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!